Buenos días, perdón. Buenos días, señor presidente. Pues ayer me quedé con una pregunta sobre lo que usted estaba mostrándonos aquí en la pantalla acerca de la Reconciliación Nacional y todo esto. Pero yo quisiera preguntarle cómo es que va a convencer usted a Iván Archibaldo, a los Salazar, a La Línea, al Mencho, para que cambien su postura frente a esta Cuarta Transformación y cómo será con ello, se abrirá un diálogo, se abrirá el diálogo hacia la delincuencia organizada, esa es una pregunta. La otra es cómo trabaja la inteligencia en este sentido de trabajar con los generadores de la violencia. Tal vez el pueblo, todos los demás estemos de acuerdo en bajar estos índices, pero ellos qué irán a hacer y ustedes cómo lo irán a tratar. Bueno, entendí la primera pregunta. Nosotros tenemos una estrategia, ayer se expuso para garantizar la paz. Repito, consiste primero en garantizar el bienestar de la población. que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que actuemos de manera coordinada todos los que tenemos responsabilidad en garantizar la paz, que se atienda el problema de manera permanente, como lo hacemos todos los días, que se busque más presencia de agentes de la Guardia Nacional en el territorio, que se combata el consumo de drogas, para eso la campaña contra las adicciones y que se fortalezcan valores en lo cultural, en lo moral, en lo espiritual. Todo esto es parte de nuestra estrategia. Otra cosa importante también es que no haya impunidad, que no se permita a nadie violar la ley, aplicar la máxima de los liberales, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Desde luego esta estrategia no pone por delante el uso de la fuerza, consideramos que no debe de enfrentarse la violencia con la violencia, eso es lo que ha causado discrepancias, son enfoques distintos. Esta es una estrategia, la nuestra integral, que tiene como centro, como eje el bienestar. Estar bien el que los seres humanos puedan desarrollarse y ser felices sin dañar a nadie, sin agredir a nadie. Y para eso se busca una sociedad mejor, sobre todo atendiendo las causas que originan la violencia, que no haya falta de violencia, no hay que ganaderamente, sin agredir a nadie, 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 sin agredir. lujos baratos, frivolidades, estilos de vida, en donde lo importante es lo material. Todo eso es lo que estamos haciendo y gobernando con el ejemplo, creo que ayuda mucho, es una serie de acciones. Ayuda mucho el que la autoridad dé el ejemplo de rectitud, si hay corrupción en las autoridades, si mienten como respiran, si no tienen principios, si no tienen ideales, pues entonces será un mal ejemplo. Por eso tenemos confianza de que vamos a ir resolviendo el problema. Ahora, en estos lamentables casos que hemos enfrentado, sobre todo el último, por la pérdida de vidas de niños, de mujeres, pues estamos trabajando para esclarecer los hechos y que haya justicia. No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo, porque no hay intereses creados por medio, esa ventaja nos ayuda. Se tiene un límite porque hay un acuerdo con algún grupo delictivo o un acuerdo con algún grupo político, algún grupo de interés creado, nada. Y también decir que hay mucha gente honesta en el Ejército, en la Marina, gente íntegra que nos están ayudando. Entonces, ahí vamos avanzando. Esa era tu pregunta, ¿no?